Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Metal Gear Solid, estamos en otra plataforma, en otra práctica, el tiro al blanco, perdón Y bueno, traigo hoy pensando que era la última, la anterior, pues no, hay otra más y es la plataforma de comandos Hay que mejorar tu plataforma de comando al máximo, al cuarto nivel y entonces te sale la práctica de tiro, es un poco distinta a las demás Pero bueno, acabo de pasarme el juego, acabo de pasar todo, el final secreto, etc, etc Y bueno, he conseguido también esta plataforma y me ha salido esta práctica de tiro y quería subir, ya que he subido las 6 restantes, pues voy a subir la séptima también, ¿no? Es muy facilita, como veis he intentado la segunda, la primera me he caído por el agua, aquí cuando he ido al helipuerto estaba apuntando y me he caído al agua Y he tenido que repetirla, por lo que bueno, pero es muy facilito, ya veis que lo consigo, bueno, la primera entre comillas, ¿vale? La primera me he caído al agua y si no la conseguiría es muy 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 fácil esta Quitando la de I más D, todas son bastante, bastante relativamente fáciles Pero bueno, pues si alguien tiene algún problema buscando alguna, ahí los de arriba sí que son jodidos Porque si no te das cuenta, no te das cuenta, están ahí arriba justo de la esquina Pero bueno, yo creo que ahí está buscando y están los de abajo Y luego supuesto que están en el otro lado los mismos simétricamente y ya está, sin más Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si os ha gustado un like favorito se agradece muchísimo Y nada, nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!